Ya está aclarado el tema de que la senadora del Distrito Nacional no va a participar, no va a repostularse para la posición en estas próximas elecciones. Aún cuando no ha estado claro el tema de las razones de esa decisión, porque ella no lo decidió, ella la obligaron a hacerlo. Pero bueno, eso es parte de la política, muchas veces por estrategia un candidato se retira para que su partido designe a otro, producto de que tiene un compromiso, se ha visto mucho, producto de que hay un acuerdo, se ve a cada momento en épocas de elecciones, pero no se ha decidido quién sería su sustituto. Ha sonado de manera muy amplia el candidato a presidente de Alianza País, Guillermo Moreno García, santiaguero, casado con una franco marcorizana. Mi prima, ahora Celeste Fernández. Y yo me pregunto quién lleva, supóngase que esa sea la razón, yo voy a lucurar en este momento, pero supóngase que esa sea la razón, que el candidato que se prefiere es Guillermo Moreno. Bueno, yo pienso, ¿quién lleva la estrategia política del Partido Revolucionario Moderno? Porque yo te voy a decir algo. Recuérdate que fuera de los partidos pequeños y aliados, Guillermo generó más de 1% o 2% en la pasada elección y perfilándose con un porcentaje importante, porque los demás estamos reunidos en coaliciones, pero competiría este que tiene, son votos que son necesarios para la elección. Las elecciones, las elecciones son un momentum, es el momento. Tú no puedes prever lo que pasó hace cuatro años y traerlo acá, porque en cuatro años el panorama, el ambiente, los criterios, las visiones han cambiado. Guillermo Moreno, es decir, el presidente le lleva millas a muchos políticos y candidatos, ciertamente. Pero mira, Guillermo Moreno sale cada cuatro años a hablar mal de Leónel. Sale cada cuatro años a hablar mal de Leónel. Escuché una teoría de eso, como que era el que podía enfrentar, pero ¿hasta dónde? No, no, no. Eso no tiene sentido. No, no, es que Guillermo Moreno es la última Coca-Cola del desierto, según su visión, en su conceptualización particular, personal de él, que se ha peleado con amigos, amigos queridos. Yo no voy a mencionar nombres porque no quiero involucrar a nadie. Sí, pero no quiero involucrar a nadie. Que le han dicho, mira, tú tienes que sentarte y hacer acuerdos para poder llegar, y eso ha provocado enemistades que todavía se mantienen, cosas que son hasta cierto punto dolorosas porque son gente, que yo que conozco ese entorno sé que son gente... Son fáciles. Exacto. Bastante alicate, como se dice, ¿verdad? Entonces, yo pienso que no es una buena estrategia cambiar a Faride, que ya tiene una plataforma. Olvídense de que Faride no ha criticado los préstamos, que no hizo aquello, que no hizo lo otro, pero Faride, Faride Raful es la candidata o la política que el PRM quiere. Y el PRM que está en el poder, hay que dejarse de baila. El que está en el poder utiliza el poder. En ese sentido, yo pienso que no es una estrategia correcta partir, o sea, salir de Faride Raful con todo lo que ella representa como político, a pesar de su tasa de rechazo que ha aumentado, por supuesto, cuatro años de gobierno, te erosionan la popularidad. Eso es normal. Claro. Eso es normal. Entonces, salir de Faride para caer en Guillermo Moreno, que es un individuo que no entiende a nadie, que no cree en nadie, que entiende que él tiene la razón, que su norte es lo que él piensa, que nadie puede decirle qué debe de hacer, y se lo digo porque conozco esa historia, no creo yo que sea factible. Sobre todo un individuo que tiene una mentalidad fija en contra de un político, que no es ni siquiera tu campo porque tú no vas a competir por la presidencia, tú vas a competir por la senaduría, en tal caso de que así fuera. O sea, que pudo haber sido lo que hoy es Leónel Fernández en un momento, en el sentido de ser el líder de la oposición, y no lo fue. Dejó pasar eso porque terminó las elecciones y se olvidó de la política. Se cayó. Ni tampoco le ha hecho propuestas válidas a este país. No, no. Y que hay que votar por él obligatoriamente. Eso no es de dudar. Sí, se acaba ahí. Ya no hay nada más. Eso no es de dudar. Él es un tipo, pero, pero es un individuo con una visión demasiado tubular de su realidad. Es una visión tubular. Mira la vida por un tubo. Yo le voy a decir una cosa. Ustedes saben por qué es la enemistad con Leónel Fernández. Ustedes saben por qué salió de la fiscalía del distrito cuando el primer gobierno de Leónel, fue el fiscal que nombró Leónel Fernández, fue a Guillermo Moreno, porque él quería darse el bombo de llevar a Balaguer a interrogar a la fiscalía. Nada más y nada menos el líder histórico del partido. Pero no solamente eso. No, no, no lo menciona. Bórrale eso a Balaguer. Lo llevó al poder. Pero espérate. Exactamente, viejo. Es el hombre que me ha brindado en bandeja de plata el poder político que yo ostento. Voy a dejar que me lo maltraten, que me fisuren esa relación. En medio de un gobierno que tenía todo el poder legislativo en contra. Leónel Fernández gobernó en ese año, en ese primer periodo, con un senador. Pues yo, ¿quién Pérez? No me acuerdo cómo se llama. Que, por cierto, ha desaparecido del panorama. Este muchacho Pérez. Guillermo Pérez. No, 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 Guillermo no. Se llamaba algo Pérez. Él es el apellido número uno del mundo. Pérez será. Pérez será. Pues bien, óigame, con un senador y dos o tres diputados, con el Congreso en contra. Entonces, tú me vas a decir a mí que yo voy a perder ese apoyo para que el gobierno se me vuelva un disparate, porque tú quieres interrogar a Joaquín Balaguer. Ese no era el momento. Ese no era el momento. Estamos en una época ya en que Balaguer es un salvador de la república. ¿Usted ve? O sea, sí, a eso hemos llegado en la historia, en el desenvolvimiento de la vida cotidiana nacional. Las cosas se han dispuesto de forma tal que la gente vea a Balaguer, los que los siguieron, los que no los seguíamos, los que estábamos colocados en la acera del frente, lo ven como un salvador de la nación, como un constructor de este país, que no es mentira, pero, caramba. O sea, estamos hablando de que por esa razón es que esa enemistad se ha planteado, o la ha planteado él. Yo no creo porque Lionel es un tipo que no habla de... Ni pelea. Usted nunca ha oído hablando de... Pero tú sabes, hasta yo mismo reconozco todo lo que Vinicito ha dicho en estos momentos. No a Lionel directamente, sino a la decisión que tomó. Pero él no... Que muy mal lo está manejando Vinicito. No lo ha... Muy mal. Es que es Vinchita. Muy mal. Porque él antes que defendía a Lionel, hoy está diciendo que no llegan a un 15% y eso es falso. Los números le van a decir a él lo contrario. Vinicio... Yo le guardé el tuit. Vinicio es un kamikaze. Y ahí los kamikazes no piensan mucho. Miren, miren, señores, miren, señores, es una mala decisión. Es una mala decisión. Sobre todo teniendo un muchacho que va a ser tu contrincante, que es una persona inteligente, sin tasas de rechazo, con propuestas concretas, con todo a una parafernalia detrás, que es esa fuerza del pueblo, y la inteligencia, la relación, la visión política de su papá. Amado. Te van a dar una pela, Guillermo, si te meten en eso. ¿Y no será que Farideh va a la boleta con el presidente como vicepresidenta? No. No. A Luis no le conviene. A Luis no le conviene porque Luis es populista. Populista y autoritario, en cierto modo. Si lleva a Farideh, va a tener, puede tener un... En la piropión, muy bien. Sí, sí, sí. Pero ella no se le compara a la vicepresidenta, que lo ha hecho muy bien y sin estrategia. No, ya la vicepresidencia. Pero no solamente eso. No tiene tasas de rechazo la vicepresidenta. Eso es lo que yo decía hace un momento. A Farideh la estaban esperando a la bajadita. Exacto. Para darle lo de ella, porque se pasó todo el tiempo en oposición, criticando, criticando, criticando. Hizo lo contrario. No critica nada. Ya no creo que quepa en la juventud. No, es la mujer. Criticó, criticó y ahora lo justifica todo. Pero fíjate, mira una cosa, que ya definitivamente la vicepresidenta actual es la vicepresidenta de boletas. Claro, a él le conviene. No hay cambios. No hay discusión. Porque la verdad es que donde la ponen da una diana. Ese trabajo es subleticio, callado, humilde, sin estridencia. Estratégico. Este, es una, es una leona, es una leona, es una leona, es una leona. Amado, en el momento que el, ya tenemos experiencia de ver cómo se comportan los presidentes que han tenido la oportunidad de estar dirigiendo el Consejo Nacional de la Magistratura, evaluando jueces. El de Danilo fue un fiasco, lo demostró, pero cuando vimos ahora ella en funciones, porque el presidente estaba afuera, se armó el altercado del abogado que quiso hacerse gracioso, criticando a Henry, que no es santo de nuestra devoción, pero no estaba correcto. No, 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 ese no era el escenario ni el momento. Y la vicepresidenta, presidenta en funciones del Consejo, un momentito, le frenó, que era lo correcto, porque ella es la que dirige. Finalmente. Y se le vio el temple y la dureza en sus palabras. En mi comentario, finalmente, una de las personas que bien pudiera tener un buen desempeño, un magnífico desempeño, y sería interesante ver un enfrentamiento entre esas dos figuras, con el candidato de la Fuerza del Pueblo, es el ministro de Turismo. ¿Pero con qué candidato? Ah, ok, con Omar. Con Omar. Pudiera ser un enfrentamiento interesante, porque son dos gente jóvenes, con propuestas, con visión. Sí, sí, sí. ¿Tú ves? Y con mucha. Y bien aceptado. Sí, sí. Tipo sin tasa de rechazo. Imagínate, ese muchacho acaba de traer al país 10 millones de turistas. Por lo menos el turista número 10 millones, aunque no todos son de él, pero sí hay muchos turistas que han venido por el trabajo que ha hecho Turismo. Que es real y es encomiable, es encomiable. Y de hecho, quizás, quizás, esas publicaciones de ayer, tan en primera plana, pudiera indicarte que quizás el PRM esté pensando en la posibilidad de colocarlo a él como candidato a senador. Solamente que sería un harakiri ahí. Es bueno.